que tal amigos hermano buenos días fíjate que estamos con nuestra gente profesional de los mejores vídeos de charrería y hoy es un honor entrevistarte de ser quieren llevarse las imágenes de cómo preparas este delicioso platillo de esta deliciosa gastronomía del cordero a las brasas primeramente pues amigo observando les dieras a conocer desde que quieres los borregos hasta que los procesan bueno pues buenos días buenos días pues mire aquí el asunto es el borrego tiene que ser de calidad con terito 34 meses 40 kilos de peso cierta alimentación genética tiene que ser dorper que es la mejor calidad de borrego para el asado y por la preparación es se mata un día antes o dos días antes se marina dura noche marinándose y pues de ahí ya se viene uno pone su lumbrita y de ahí son cuatro o cinco horas de preparación de preparación pues para aquí para atender a las personas aquí yo hago tres veces de cocinar los de al mediodía los de la tarde y los de la noche sí porque quiero decirles que no se da basto se forma la gente se forma la que se gracias a todos aquí tapalpa es yo creo que el mejor lugar del mundo para preparar el borrego al pastor no hay otro lugar donde yo sepa que se prepara de esta forma y más que nada porque personas que vienen de muchas pero de muchos lados del estado de la república dicen que nunca me han comido un borrego pues en la preparación de este estilo y con este sabor tapalpa jalisco explíqueles porque es exclusivo en aquí en pienso charro el sombrero ya cuatro años va para el quinto bueno mi familia se dedicó a la comida desde que yo tenía uso de razón me enseñar los 10 años hacer de comer tengo ya 30 años cocinando esta comida los señores manzano pues son muy exigentes en su paladar en esto de la camina del borrego el pastor y pues aquí estamos no yo creo que es igual mejor está mal que lo diga pero yo creo que es de lo mejor que pueden encontrar a quinta palpa en borrego al pastor lo puede decir otras personas pero pues aquí a las pruebas me remito quien la ayuda quien la ayuda bueno más que nada mi familia mis niños mi esposa mi hermana mis zapatos de repente también nos echan la mano pero es un negocio familiar que los niños están aprendiendo también y ojalá y la tradición siga y no no queda aquí pues muchas gracias mi amigo servando esto es para nueve suertes qué tal amigos charros haciéndoles una cordial invitación para que el año 2025 aparte en su lugar de inscripción en la categoría doble o triple a al campeonato quinto campeonato del lienzo charro el sombrero tapalpa jalisco pueblo mágico que ofrece tapalpa primeramente una organización de primer nivel como es gente especializada en el manejo del ganado como es gente especializada para tener el escenario en perfectas condiciones para que usted pueda charrear cómodamente y sobre todo su familia tenga el respeto que merece en el graderío y dentro de las instalaciones sobre todo qué calidad de ganado un ganado perfectamente limpio que se ha presentado durante cuatro campeonatos y el quinto va a ser el parteaguas para que se convierta en uno de los mejores que más ofrece el lienzo charro el sombrero amplio estacionamiento áreas de estacionamiento áreas de recreativas para los niños que más ofrece una atención fenomenal para todas las damas con unos sanitarios higiénicos de primer nivel igual que como para los caballeros aparte amplia gastronomía como es cordero a las brasas como es antojitos mexicanos desde unos sopes enchiladas tacos sobre todo una gran variedad de la cultura precisamente del taco de bistec y de cortes de carne que ofrecen en este bello escenario así como las salsas principalmente tapalpa haciendo un pueblo mágico cuenta con una amplia cadena hotelera y de renta de cabañas amplio acceso al escenario sobre todo en cada evento se cuenta también con audio de primer nivel así mismo con música en vivo si hablamos del arte del jueceo seleccionan también a los mejores jueces de la república para venir a calificar este gran evento o sea es lo que requiere la charrería y sobre todo hay una característica que lo van a ver en las imágenes vienen familias completas con sus niños esto es lo mágico de tapalpa por eso es tapalpa pueblo mágico y la charrería con su magia de tapalpa vamos a ver el heccionario no no yo no no